¡Suscríbete al canal! ¡600 no! ¡1200 diamantes como forma de despedida en este último vuestros sumos de por aquí! Y vamos a empezar, son supongo que diamanticos free to play, diamanticos ahorrados, y bueno, el objetivo supongo que va a ser sacarnos una Emilia bien, bien, bien mamada. Vamos a ver esta multis gratis. Como son 1200 sí que voy a equipear muchas multis, pero con una razón. O sea, ahora con razón. Las anteriores eran como... ¿Para que el vídeo no dure 20 minutos? Ahora sí, porque el vídeo va a durar 20 minutos igualmente, que son muchas, muchas, muchas multis. Vamos a ver, vamos a ver con qué nos sorprenden los ratios de esta cuenta, ¿no? Al fin y al cabo parece que todas las cuentas son independientes unas de otras, algunas le salen 5 SSRs, otras le salen 2, otras tienen a Emilia en 600 diamantes 4 de 6, y otros la tienen como yo en 1800 diamantes 5 de 6. Pues claro, veremos. De momento multis vacías. Bastante, bastante feo esto. Pero bueno, tenemos tiempo aún antes de los 150 que salga esa Beaco, porque va a salir una Beaco. Yo estoy convencido que va a salir una Beaco. Otra ramita, muy de día, pero ningún sol. No, 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 no. Madre mía, todos multis no quieren trabajar, ¿eh? 3d6. 3d6. Mínimo. ¡Dos SSRs aquí y va a ser la 4D6, ¿verdad? ¡Uruca 1! ¡La 4D6! ¿Sí, no? Yo confío en la 4D6. ¡Enchanto Naruto Mazing! ¡Uno y un Fake Out! ¡No, no, no! ¿Emilia? ¡Quítese, señora! No, no hay Fake Out, me estoy altamente decepcionado. ¡Skip! Vale, tenemos Skip en rojo. Nada por aquí. Ese tipo de multis, feas, 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 ¿eh? Pero bueno, por lo menos nos sacamos a la Emilia 3D6, que bueno... En peores plazas hemos toreado. Creo que Soulless antes ha dicho que 3D6 en 1800. O sea, que eso sí que es un dolor. Un dolor que flipas. ¿Otra más? ¿Estás seguro de que quieres tirar dos rotaciones? Está 3D6. Estos son dos SSRs. Gente, he creado una cantera del Clan del Betis. Bueno, pues aunque el Clan del Betis... ...se ha liado... ...de la Masturbanda... ...te vas a comer el baneo. Ahí están esos pedazos de dos SSRs... ...y esa Emilia que va a salir por aquí. Porque una cosa es que seamos aliados... ...y otra cosa es que intentes robarme jugadores. Eso no. Eso no. Es que... A ver, la llevamos a 4D6. O sea... ...que esto es una fiesta. 4D6 en dos rotaciones... ...ya está muy bien. Ya está muy bien. 5D6 en dos rotaciones. 5D6. ¡Esto es lo que ya está! 5D6. 5D6. ¡Ahora sí! ¡Oh sí! ¡Así, así, al final de los rotaciones! ¡No! 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 Joder, y que no me echáis el Prime los que hacen los vuestros Summons. ¿Estás seguro de que aquí quieres tirar dos rotaciones? ¿Estás seguro de que quieres tirar dos rotaciones? Arnaldo, ¿estás seguro? Que aquí hay otro, ¿eh? ¿Emilia 6 de 6 en una rotación? En lo último, vuestros Summons del canal va a ser una Emilia 6 de 6 en 600 diamantes. Para despedir está de locos. Para despedir vuestros Summons está brutal. ¿Dónde está el Fake Out? No ha salido nada, así que esto seguramente sea un pecado y va a ser otro Meliodas, porque leo... hoy es día de Meliodas. Claro, como no iba a ser Meliodas. Si hoy le toca a él, hoy es el protagonista. Hoy es el protagonista de los vuestros Summons. El Orenokachín. Antes de tirar la última multi, voy a tirar esta. Antes de tirar la última multi, vamos a hacer recolecta de lo que tenemos. Porque... Tiene tela. Tiene tela. Vamos a hacer recolecta. 4 de 6. 4 de 6, ¿no? Ha salido ya. O sea, solo hemos sacado a Emilia, pero... ¿Y qué Emilia? 4 de 6. 5 de 6 con el 600. ¿Estás seguro de que quieres tirar otra rotación más? Porque si aquí sale Beatriz o Rem, en los 600 pedimos al otro y ya tienes toda la colab y una Emilia 4 de 6, ¿eh? Yo lo voy a tirar la última multi. Tú ya me vas diciendo. Yo es por ahorrar los recursos, no por nada en especial. A mí me da igual tirar 600 que 1200. Yo lo voy a tirar. Seguro. Seguro que quieres hacer otra rotación más, ¿no? ¿Qué pillamos aquí? ¿Otra Emilia? ¿5 de 6 aquí? ¿O pillamos alguna de las dos que nos faltan? ¿Nos aseguramos el 5 de 6? ¿O pillamos una de las dos que nos faltan? Emilia, vale. Pues sigamos. 5 de 6. En una rotación. ¿Qué no daría por mantener esto? Skip. ¿ � cucumberos de Emilia 4 de 6? ¿Qué? ¡Ana rotación! ¿Qué se sabe? ¡Malditos! ¡Nos desег Re-Sug! Dijo que cambies tres dupes de Emilia por Beatriz. Dijo que cambies tres dupes de Emilia por Beatriz. ¡Ahora sí! 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 Creo que sentido tiene Sigue siendo el mismo objetivo O sea, no he dicho nada más O sea, sigue siendo exactamente lo mismo O sea, no... Por favor, puede sacar una Emilia más Ha salido muy bien la primera rotación ¿Puede salir otra Emilia más? Eh, 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 ¿se está escuchando doble? Se ha escuchado doble Genial, que no estoy escuchando No tengo los cascos puestos Claro, sigue siendo spam Luego lo quitaré Se ha escuchado doble Ah, se ha escuchado bien, vale Es que... A ver, a ver, a ver No se ha podido escuchar doble, vale Porque lo tenía muy bajito Eh, vale, gracias Gracias Ah, me dio a das No se ha escuchado bien, vale es porque es el último vuestros summons, ¿verdad? es porque es el último es porque es el último, ¿sí, no? es el último, ¿verdad? y ha dicho, bueno, pues como es el último vamos a darle todo si es que van a salir dupes de Emilia y se va a poder pillar a Rem con dupes de Emilia porque le van a sobrar ¿qué está pasando? o sea, que es lo que pasa una Emilia, otra Rem madre mía, tú madre mía, que es que se saca también a Ram más fuerte que la mía bueno, ya la tiene más fuerte que la mía, ¿no? uuuh espérate, que ahora viene Rem, ¿sabes? para rematar, toma, mira voy a rematarte la multi, pum, una Rem bueno, ahora toca pegado, ¿no? este es el mejor vuestro Summons que he hecho el mejor, con mucha diferencia o sea, Emilia está a 6 de 6 y si no, estará a 5 de 6 pero tendremos a Rem o sea, quiero decir que Emilia ya está a 5 de 6 o sea, ya no hay que pensar dos veces está a 5 de 6 ya o sea, y ahora sale Rem y me cago patas para abajo o sea, nos van a sobrar dupes va a salir una Rem aquí mira, 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 mira escucha pelo azul joder tenía que haber especificado, ¿no? pelo azul y princesa tenía que haber especificado un poco porque ha salido con pelo azul madre mía tú, para despedirlo a vuestros Summons, ¿eh? qué locurote qué locurote, chaval y a una mala nos podemos pedir a Rem y tener toda la Colab y la otra subida a no ser que salga Rem por aquí timidilla hostia, pero qué cosa más rota de Colab qué cosa más rota de vuestros Summons vaya tela 1200, ¿sabes? y el sitting que tuvo que gastar el doble y yo que gasté 600 más, ¿sabes? para tenerla a 5 de 6 este señor se la tiene ya mira, puro contra prepara el puño vamos vamos a darle fuerte vamos una dos boom boom huru counter ¿cómo puede pasar esto? es que nos van a sobrar dupes de Emilia nos van a sobrar dupes de Emilia un día que ahora se va a deslocar el hombre si lo voy a tirar tanto para atrás que voy a hacer cracks y yo vaya un palcio madre mía ¿cómo está yendo esto? arnaldo, ve pensando qué quieres para el asegurado ahora la contaré porque si tenemos 5 dupes de Emilia por contra es kick joder tú con el equipo chaval que está a 4 de 6 esta que le va a dar un cc madre mía te puedes comprar las 4 skins tranquilamente con esa ram voy a comprar las 4 skins vaya barbaridad vaya barbaridad otro más ¿por qué? porque sí porque me apetece quiero a Rem si no sale vale, perfecto ¿cuántas? 4 dupes tenemos, ¿no? ah, no ah, no que está 6 de 6 ya ah, vale, vale, vale te me cuidas, ¿no? te me cuidas mi rey que está ya 6 de 6 que está ya 6 de 6 y aquí sale otra más y dices bueno, pues 7 vale, no bueno, pegamos a Rem Emilia 6 de 6 en una rotación ram 4 de 6 ha salido 4 de 6 ha salido ram sale otras dupes de ella, creo el CC de la cuenta, ¿no? porque, mira no sobra eh, ¿dónde está? la quiero quiero saber cuánto ha quedado esta señora también 4 de 6 4 de 6 es esta y 6 de 6 la Emilia pues muy bien pues yo creo que para terminar la sección de vuestros Summons al banner de R0 se ha acumulado el mal karma de todos los vuestros Summons y se han volcado en la cuenta de Arnaldo no tengo pruebas bueno, sí, tengo pruebas 35 vuestros Summons esas son todas las pruebas y dudas tampoco tengo toda la mala suerte todo el karma negativo se ha acumulado y han hecho en esta cuenta ¡pah! 6 de 6 en dos rotaciones y la otra 5 de 6 4 de 6 y Beaco y Rem todos los personajes o sea vaya barbaridad y mira que no ha salido mal o por lo menos se ha acumulado la mala suerte de mi cuenta que yo al fin y al cabo he tirado 1.800 diamantes para tener a esta señora 5 de 6 o sea imagínate bueno Rubén no tuvo mala suerte que se acabó en una rotación 4 de 6 a esta señora vale, bien se van acumulando a lo largo de la semana para sortear la cuenta sí hasta aquí los vuestros summons al banner de R0 hasta aquí ahora sí que de verdad hasta aquí los vuestros summons espero que os hayan gustado todos los tendréis obviamente en la lista de reproducción de los vuestros summons para que les deis un vistazo siempre que queráis y bueno hemos terminado por todo lo alto nada más hasta aquí esta bueno los vuestros summons en el banner de R0 seguiremos con los vuestros summons en los futuros banners en el de Celdris en el de Arthur y en toda la historia y bueno lo siento por la cantidad inmensa de vuestros summons para las siguientes rotaciones serán menos porque así canso un poco canso menos a la gente que lo está viendo porque obviamente pues la gente se suele alcanzar en los primeros vuestros summons imagínate cuando subes 35 que es una auténtica barbaridad espero que os haya gustado estos vuestros summons por norma general todos y cada uno de ellos los que os habéis visto agradeceros a todos los que habéis visto los vuestros summons prácticamente todos los que cuando los he subido sí que es cierto que han sido subidos a unas horas que la gente bueno los españoles no es que lo hayamos podido ver porque eran las 3 de la mañana a las 6 de la mañana pero bueno espero que os haya gustado esa sección hemos tenido de todo en el canal y seguiremos con más vuestros summons a banner de Celdris si queréis participar ya sabéis en el discord cuando se anuncie el banner o cuando salga el banner en las news lo pondré para aquellos que quieran participar y esta vez sí que sí van a ser un máximo de 20 personas los que estén suscritos al canal de Twitch o sean miembros del canal de YouTube tendrán pues un acceso plus que tendrán huecos reservados lo típico ¿no? espero que os haya gustado esto vuestros summons y nos vemos en el siguiente ¿va va? ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina